¿Qué tal amigos? Les saluda Alex Espinal este día 30 de noviembre de 2020. Estamos como siempre vigilando las condiciones atmosféricas en la región centroamericana. Estamos revisando y monitoreando el clima en Estados Unidos. Miren ustedes cómo se comienza a poner aquí de frío. Bastante helado en Estados Unidos. Temperaturas bastante bajas. Están abajo de cero grados. Miren, en varios estados de la Unión Americana menos 15 grados. Ahí en Denver, en Denver, Colorado, en muchos sectores de Estados Unidos heladísimo en estos momentos. En Lexington, miren ustedes, a menos un grado en Estados Unidos. Esto para la madrugada de este martes. Estas son las condiciones que se estarán registrando durante la madrugada de este martes. Si echamos a andar el radar, verán ustedes que las condiciones se vuelven más frías y tiende a prolongarse más hacia el sur de la Unión Americana. Es así como Honduras, aquí en Honduras ya se está anunciando el primer frente frío debido a el descenso de las temperaturas en Estados Unidos y cómo a medida avanza el tiempo va pues bajando las temperaturas. Miren ustedes aquí las temperaturas no están tan frías en Honduras. Estamos registrando temperaturas de, bueno, queremos aquí que se nos hizo el banderín. Aquí está de 20 grados hoy ha estado la temperatura, pero nos ubicamos ya en el día martes, durante la madrugada de el día martes. Miren ustedes, a las cero horas, la temperatura comienza a descender y es ahí cuando ya se está anunciando el ingreso de este frente, el primer frente frío. Miren, hay lugares que estarán durante la madrugada de hoy a 14 grados centígrados aquí en territorio hondureño, no digamos allá en Guatemala. Miren ustedes en Guatemala a 12 grados centígrados. Este fenómeno que está anunciando Senaos está pues advirtiendo que a partir de la madrugada de este martes 1 de diciembre este fenómeno se desplazará a lo largo de la costa caribe del país por un periodo de 24 a 36 horas, o sea que vamos a tener temperaturas muy agradables aquí en Honduras en las próximas horas. Miren, aquí estamos moviendo el banderín. Así estará en las próximas horas. Vamos a ver más adelante cómo va a estar el tiempo. Miren, va a estar bastante fresco, 15 grados aquí en Tegucigalpa, al menos 15 grados va a descender a eso de las 6 de la mañana de este martes a 15 grados. Más adelante veremos durante el transcurso del día va a poner un poquito más caliente, pero miren, van a permanecer bastante bajas las temperaturas en muchos sectores del territorio nacional. Así está el panorama para Honduras y a medida avanza las horas, miren, siempre tiende a descender las temperaturas, no digamos en la, allí en Intibucá, en La Esperanza, en todos los sectores a 14 grados centígrados. En la parte occidental de Honduras se mantendrá en 15 grados, entre 15 y 14 grados centígrados en las próximas horas. Si aquí donde se registra 14 grados centígrados es la Esperanza, Intibucá, en la parte donde más fresco se pone por lo general. El frente frío y la masa de aire que lo acompaña producirán cielos nublados en los departamentos del norte y del occidente del país, además de precipitaciones moderadas a fuertes e intermitentes en el norte, donde se podrían registrar acumulados máximos de 250 milímetros, especialmente en las montañas de Atlántida, de 200 milímetros en la Sierra de Omoa y montañas de Colón y de 50 milímetros en las montañas de Occidente. O sea que estas bajas temperaturas estarán produciendo lluvias y muchos acumulados de agua en estos sectores que, por cierto, se han visto muy afectados con estos huracanes que han azotado al territorio hondureño. En los departamentos de Lloro, según este pronóstico, en los departamentos de Lloro, Francisco Morazán, se registrará Olancho también y en el norte de Comayagua prevalecerán el cielo nublado con precipitaciones leves e intermitentes. Asimismo, se esperan nublados con nublados parciales en las regiones del sur occidente, sur oriental y también en la parte de la región sur del país. Va a estar nublado, va a estar lloviendo, prácticamente va a haber llovizna en todos estos sectores del territorio nacional en las próximas horas. Miren, así, ahí está cambiando los colores, entre más verdecito se pone, significa que ahí es donde va a estar más fresco. De acuerdo aquí a este termómetro que usted está mirando. En eso nos basamos nosotros, ¿verdad? Porque así se pone los colores más frío. Entre más azul se pone, es aún más frío todavía, ¿verdad? Y entre más morado se pone, todavía ahí ya es congelación, ¿verdad? Ya es hielo, ya es puro hielo, nieve. Bueno, a lo que no estamos acostumbrados los hondureños, ¿verdad? Temperaturas tan elevadas. Nosotros, para nosotros aquí en Honduras estas temperaturas que están observando ustedes son agradables y mucha gente ya hasta usa su suéter, su chumpa, como dice, ya es demasiado helado, ya 14 grados, 15, para muchos de nosotros es demasiado helado ya. Así que estas temperaturas son las que van a prevalecer en este primer frente frío que está ingresando esta madrugada al territorio hondureño. El viento fresco soplará del norte y noreste desde la madrugada de este martes hasta el miércoles por la tarde con velocidades medias de 20 a 30 kilómetros en gran parte del territorio nacional y rachas de 40 kilómetros por hora. En el valle de Comayagua, en el valle de Comayagua, centro-sur de Francisco Morazán y en la región sur, suroriente y suroccidente del país, las rachas de viento podrían alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. La sensación térmica debido al aceleramiento del viento será de 2 a 3 grados celsius, menos a los valores de la temperatura ambiente. Oleaje alterado en el mar Caribe con altura de 4 a 6 pies y máximo de 8 pies, especialmente por la tarde del martes y la mañana de este miércoles. Así que miren, esto va a ser ya, dice, por la tarde en el sur, suroriente y suroccidente, ¿verdad? Bueno, miren, así están las condiciones del tiempo para las próximas horas, según lo que nos está informando Senaos de Copeco. Vamos a cambiar entonces el modelo para conocer entonces cuáles van a ser las condiciones del tiempo para las próximas horas en Costa Rica, en Costa Rica, Panamá y el norte de, el norte de Colombia, donde se está anunciando ya fuertes aguaceros para las próximas horas. Miren, vamos a mostrar el comportamiento de las nubes para las próximas horas. Así está comportándose este sistema de baja presión que se dirige a Costa Rica en las próximas horas. Bueno, ya está prácticamente ya, ya está en las costas de, de Panamá y de Costa Rica. Está lloviendo prácticamente en una parte de Panamá, en el sur de Panamá, también en las tablas, en todos esos sectores, ya está lloviendo en Montería, en Barranquilla, en Colombia, está lloviendo y miren ustedes cómo se comporta esta, este sistema de baja presión que prácticamente en las próximas horas, a más tardar este, este primero de diciembre estaría arribando a Costa Rica. Ya les vamos a mostrar el satélite aquí con el, el, el viento, aquí es donde ustedes van a poder cerciorarse de la llegada de este fenómeno meteorológico a Costa Rica y Panamá, que ya se aproxima con fuertes lluvias desde Puerto Limón en Costa Rica hasta Panamá, hasta el norte de Panamá. Este es el momento que estaría ingresando, miren, ya ya se está acentuando fuerte las lluvias allí en Costa Rica, miren, aquí estamos colocando la hora, prácticamente aquí es cuando ya está ingresando ese sistema de baja presión con lluvias en Costa Rica, Panamá y el norte de, el norte de Colombia, el norte de Colombia, habrá mucha lluvia, así que volvemos al satélite para que ustedes observen cómo va a estar la actividad en, en esta región centroamericana y no se crean también en Nicaragua, en la parte sureste, estará ahí por Bluefield, estará registrando lluvias también producto de este sistema de baja presión que estará afectando esos sectores de la región centroamericana y parte de Suramérica, reflejado ahí en Colombia, en el norte de Colombia, así que, no sabemos qué tanto irá a impactar este frente frío que también coincide, verdad, con este sistema de baja presión, no sabemos si lo va a retener o lo va a cambiar de dirección, al menos hasta este momento es el comportamiento de este fenómeno meteorológico, más, más en el Atlántico, se observa también otros fenómenos, el Inves 90 L, tenemos entendido que está por ahí un poco desordenado, pero que no deja, vamos a acercarlo, más bien nos estamos alejando aquí, vamos a acercar aquí el radar para conocer estos fenómenos que están acá, este es el Inves 90 L, este que está aquí, es un sistema de baja presión muy desordenado también que tiende a debilitarse según lo que da a conocer el Centro Nacional de Huracanes y ahí por las Canarias también hay otro sistema de baja presión que se va a trasladar un poquito según los pronósticos hacia el sur, cerca de las Canarias, pero que ya no implica ninguna amenaza para, para esos países que están en la influencia de ese fenómeno meteorológico, por el momento entonces en el panorama no miramos ningún, ninguna amenaza de ningún tipo de ciclones, nada más es esta fuerte nubosidad que se está registrando en la región centroamericana hasta este momento. Las condiciones del tiempo entonces poniéndose congelado las, el, el, la Unión Americana y lluvias en la región centroamericana y otros disturbios que se registran en el mar Caribe, verdad, allá en un extremo del mar Caribe. Así están las cosas con el estado del tiempo, muchas gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes de El Reportero Honduras. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN. Hasta pronto.